Yo no sé por qué la vida, yo no sé por qué la muerte No sé si habrá una salida, no sé si tendremos suerte Porque a veces estoy triste y otras loco de contento Porque lloro si mentiste, si también yo a veces miento No sé por qué no te quiero, no sé por qué me enamoro Porque la sal al salero y a la vaca con el toro Solo sé que ya sé mucho y que con esto me alcanza Para discernir lo trucho y hacer peso en la balanza Y el enigma vida ludo azar El destino tira los dados, nosotros movemos las fichas Y el enigma vida ludo azar Que la paz es puro cuento, la familia no es verdad Tampalean los cimientos de esta hermosa sociedad Que el amor es un momento, que perdimos la amistad Que inventamos sentimientos pa' brindar en Navidad Porque no entiendo un carajo de lo que pasa en la vida Acusamos golpes bajos de esta realidad jodida Jodida, si hago trampa, me arrepiento Porque soy un pelotudo Que no entienden el reglamento de este partido De ludo Y el enigma vida ludo azar El destino tira los dados, nosotros movemos las fichas Y el enigma vida ludo azar Porque no entiendo correrte, no entiendo por qué ganar Porque no quiero comerte, quiero dejarte jugar Porque no tiene sentido competir por este asunto de vivir Si es divertido, que juguemos todos juntos Ya que no topo de estar vivo Bien, por algo será No entiendo por qué motivo Pero igual felicidad 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 Felicidad